¡Hola! ¡Camilo! ¡Vente, ven! ¡Camilo! ¡Duno! ¡Hola, Duno! ¡Hola! ¡Duno! ¡Qué hache, mis niños! ¡Hola! ¡Dejarme, pero dejarme en paz! A ver, ¿pero ya estoy aquí todos encima mía? ¡Goya! ¡No me seas burra! ¡Anda, mira, que te voy a tu mamá! ¡Goya! ¡Goya! ¡Ven, bicho! ¡Quita a Goya! ¡Hola! 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 ¿Qué haces? ¿Ya están todos aquí? ¡Hola, Camilo! Vamos a ver, venga Si es que no me dejáis, coño Venga, venid para acá ¡Camilo! ¡Goya! ¡Goya! ¡Goya, deja dicho! ¡Hola! Pero bueno, traigo aquí, pero vete para allá que yo te puedo hacer vídeo ¡Hombre! ¡Hola! ¿Y Jen? ¡Hola, Jen! ¡Ay! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica, chica! Sí, tú también te acaricio Venga, sí, sí Venga ¡Quita a Belcha! Pero... Si es que no me dejas hacerte un vídeo ¡Hola! ¡Sí! ¡Venga! Pero, Camilo, Camilo Para de andar, pero... Venga, vamos a llamar a tus hermanos Venga, que están allí ¡Duno! ¡Ven, Camilo! ¡Emiduno! 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 ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Ven! ¡Hola, Camilo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Anda! ¿Qué pasa, mis niños? ¡Hola, sí! ¡Hola, carajo mío! ¡Hola! ¡Sí! Pero bueno, pero si es que no me dejáis hacer un vídeo ¡Venga! ¡Aquí! ¿Sí? ¿Todos besitos para mí? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Sí, que eres guapo! ¡Sí, que eres guapo! ¡No, sí, que eres guapo! ¡Sí, que eres guapo! ¡Sí, que eres guapo! ¡Venga!